Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos al horóscopo diario sobre Sagitario, en este domingo 5 de abril. Espero que tengan un excelente día. Veremos qué nos espera para hoy. Hoy podrías estar de ánimo para hacer alguna mejora. Quizás decidas ir a un negocio de artículos para arreglar la casa o compres objetos de decoración. Es posible que algunas plantas de interior alegren tu espacio. Es un buen día para agregar algún color o forma nueva a tu casa. Quizás llegó el momento de volver a pintar o renovar el empapelado. Vamos a ver qué predecimos para el amor. Hoy te sentirás preocupada por tener que realizar algo que no te agrada. Quizás has hecho una promesa de manejar un proyecto, alguna otra cosa o alguien cercano a ti ha decidido que es el día para abordar algo específico. Lo que sea, si no te sientes cómoda, comunícalo. Tu habilidad para expresarte y ser comprendida aumenta con la energía del día y volver a programar algo es mejor que sentir resentimientos. Escuchemos qué predecimos para el trabajo. Este es un buen día para tachar tareas de la lista. Tu mente se concentrará en concluir todos esos temas que se han ido acumulando en tu vida. Realizarás diligencias, organizarás citas con médicos y terminarás otras tareas pequeñas. Sentirás alivio después de ocuparte de estas cosas. Hay algo que es importante para ti, ser organizado. Ahora vamos a ver qué nos separa para el dinero. ¿Esperas noticias de dinero? Si es así, pues cálmate ya que serán positivas. Sin embargo, una organización extrema y una reestructuración de tus gastos se imponen. Solo podrás obtener el equilibrio que esperas sacrificando hoy lo que podrás disfrutar mañana cuando sople nuevos vientos. De todas maneras, posees un sexto senitido para esas cosas. Úsalo. Ahora veremos qué predecimos para la salud. Las presiones para terminar tareas inconclusas y comenzar otras nuevas pondrán tenso el ambiente. Todo el mundo, incluida tú, estarán nerviosos y estresados, y puede haber peleas. Lo mejor, es que mantengas tus ojos y mente concentrada en las tareas del momento y no en las rencillas que ocurren a tu alrededor. Esto mantendrá tu presión arterial baja y reconfortará a aquellos que deseas impresionar. Ahora veremos qué predecimos sobre el mañana. ¿Te dedicas a la literatura o a la docencia? Si es así, descubrirás que hoy no es un día productivo. Tus habilidades verbales parecen bloqueadas. Quizás deberías concentrarte en el aspecto visual. Si eres docente, puedes exhibir un video o diapositivas a tus alumnos. Si te dedicas a escribir, concéntrate en los gráficos e ilustraciones. La comunicación quedará para otro día. Diviértete. Ahora leamos qué nos espera para esta semana. Todos necesitamos un poco de reconocimiento. A muchos les interesa en demasía y para otros no es tan importante. En tu caso, el reconocimiento que más te interesa está relacionado con la posibilidad de ser en la primeroa, y en la mejor y eso ahora es posible. Estás en una etapa favorable para alcanzar tus metas, ser reconocidoa, y hasta aplaudido a eso sí, no exageres. Lunes y martes, son días en los que puedes atravesar por una pequeña crisis porque algo se te olvida o tiendes a manifestarte extremadamente soñadora. Miércoles y jueves, la luna, indica que es un momento oportuno para meditar, para asistir a tu iglesia, para tomar contacto con tus creencias religiosas y si tienes amigos en otras latitudes, alguno de ellos podría manifestarse por medio de una llamada telefónica a viaje y proporcionarte un poco de seguridad emocional. El fin de semana, está diseñado para el deporte, la actividad, la acción. Los astros sugieren que de viernes a domingo no faltarán sucesos externos que llamen tu atención y que signifiquen la posibilidad de obtener un aplauso o notoriedad y éxitos. Haz vida social y te sentirás como una triunfadora y recompensadora.